Buenos días, participantes, egresados, comunidad y PADEM, nos da mucho gusto recibirlos. Tenemos el gusto de comunicarles que el próximo 13 de octubre tendremos la segunda edición del Harvard Business Review Summit en México. Para la vida del IPADE, como saben, la relación con Harvard ha sido una relación que data de la fundación del IPADE. Nos da un enorme gusto tener la posibilidad de que el IPADE sea la casa, el socio y parte de lo que será esta segunda nueva edición del Harvard Business Review Summit en México. Pues los dejo para que podamos compartir, por un lado, estas ideas sobre el management que Amy nos va a compartir y por otro lado, pues el trabajo que, pues desde otras ciencias, desde la neurociencia y desde la creatividad a través del pensamiento centrado en el ser humano, también vamos a discutir durante esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nuestra querida comunidad IPADE esté reunida con motivo de un evento que creemos que va a ser valioso para el país. Gracias y bienvenidos. Ahora voy a invitar al doctor Facundo Manes, él es doctor en Neurociencias por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, es presidente del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Facundo, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá. ¿Qué hace un neurólogo, un neurocientífico, tratando de contar algunos conceptos sobre los avances de la neurociencia a gente no especialista en el cerebro? Bueno, es mi obligación y debería ser la de todo neurocientífico, porque los avances en cómo entendemos el funcionamiento del cerebro van a crear y están creando dilemas éticos y morales que van a impactar a toda la sociedad. Y son ustedes, los no especialistas, los que van a tener que discutir con nosotros, los científicos, las implicancias morales y éticas de ciertos avances de las neurociencias. Estos avances no pueden, y estos conocimientos nuevos, no pueden quedar en nuestros laboratorios. Hoy, la neurociencia cognitiva es capaz de implantar memorias. Si yo agarro, ahora no porque están atentos, pero si yo la agarro con mis investigadores a todos ustedes y les cuento historias que se perdieron en un shopping mall y que vino una persona vestida de tal color cuando eran chicos a buscarlos y pasó tal cosa, un 30% de ustedes van a implantar ese evento como si fuera realidad. Si yo veo la cara de él, el cerebro trabaja en red, cuando hay una función cognitiva o conductual, hay una actividad en red, pero el reconocimiento de caras es muy importante para sobrevivir. Y básicamente lo que hizo nuestro cerebro en toda la evolución fue sobrevivir. Nosotros, como especie, no estuvimos preparados para crear esta escuela de negocios, para crear el Harvard Business Review, para estudiar el cerebro, para ser empresario. Básicamente, en nuestra historia estuvimos dedicados a sobrevivir, a huir del peligro y buscar el placer. Y para eso, reconocer las caras es crítico. Porque una cara puede significar amistad, puede significar alguien que nos va a agredir, puede significar una pareja, puede significar alguien que nos quiera engañar. Y todo lo hacemos antes que seamos conscientes. En Chile hicimos un experimento donde pusimos a los mapuches chilenos y a chilenos no mapuches, donde hay una tensión étnica, con electrodos, midiendo la actividad cerebral, y le mostramos fotos de mapuches y chilenos no mapuches a ambas etnias. En 120 milisegundos, antes de un parpadeo, antes que la persona sea consciente, el cerebro se daba cuenta si la cara pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Si no pertenecía a su etnia, con algo negativo, odio y guerra. Ahora, si yo veo la cara de él y veo la cara de ella, las dos van a producir actividad cerebral, como un electroencefalograma característico. Si yo lo envío a un investigador mío en Stanford, o en París, o en Cambridge, que no vieron las caras de él y de ella, vieron solamente el patrón cerebral, mis amigos investigadores van a poder reproducir la cara de ella y reconstruir la cara de él solamente viendo la actividad cerebral que yo le envío por internet. Hoy podemos saber qué sueña una persona y con quién sueña una persona. Así que se acaba la fidelidad, les comento. Hoy se puede, por la tecnología, transmitir pensamientos por internet. No es la charla de hoy. Lo que quiero significar es que hoy podemos, con electrodos, captar pensamientos, captar la actividad cerebral que produce en pensamiento, traducirlo a un software y a su vez mandar esa información por Wi-Fi a otro continente y la otra persona, con una máquina en el cerebro que se llama estimulación magnética transgrainiana, va a ejecutar la orden que nosotros pensamos en otro continente. Hoy puede haber transmisión de pensamientos por tecnología. ¿Qué hacemos con esta información que puede ayudar a pacientes? Porque la ciencia avanza para ayudar a pacientes. Y las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo. No sólo el Alzheimer, el accidente vascular, el traumatismo de cráneo, el Parkinson, la ansiedad, el estrés crónico, el insomnio. Acá debe haber un 20, 30% con ansiedad, depresión, estrés crónico, insomnio. Las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo. Por eso hay tanto interés en la neurociencia. Por esto y porque todos tenemos cerebro y queremos saber cómo funciona. Entonces, si bien estas investigaciones son para ayudar a gente, por ejemplo, sin movilidad, con lesiones cerebrales, que pueden por los pensamientos manejar computadoras o robots, también las futuras guerras quizás pueden ser para hackear la mente de los enemigos. Así que la sociedad va a estar involucrada necesariamente en aprender de neurociencia. Y esa es un poco mi pasión también, además de ser investigador y director de institutos médicos en Argentina y profesor en varias universidades, es divulgar en América Latina, en mi región, en el mundo hispano, inclusive en España, soy psicolomista del país de España, lo que sabe la ciencia del cerebro, porque todos vamos a estar involucrados en las implicancias éticas y morales de esto. Los dos temas que voy a hablar ahora van a ser de cómo los seres humanos toman decisiones, o tomamos decisiones, y sobre lo que sabe la ciencia de la creatividad. En estos miles de años de evolución, nosotros nos diferenciamos de otras especies por saltos evolutivos. Nosotros genéticamente no somos tan diferentes, somos diferentes, pero no somos tan diferentes a chimpancés. Genéticamente somos similares, obviamente que somos diferentes, pero tenemos similaridades o similitudes con la genética del chimpancés. Y también tenemos regiones anatómicas similares a otras especies. Entonces, ¿qué nos hizo humanos? ¿Por qué disfrutamos este cerebro que disfrutamos ahora todos? Por saltos evolutivos en miles y miles de años. Un salto evolutivo fue ser bípedos. Al ser bípedos tuvimos gestualidad, que presionó la aparición de la memoria, del lenguaje. Porque otro salto evolutivo que fue clave, y que es de relevancia para todo lo que habló EMI y lo que vamos a hablar hoy, otro salto evolutivo que fue clave, fue la compleja interacción social que adquirió nuestra especie. Ninguna otra especie hace este evento, ninguna otra especie está en un mismo lugar a esta hora, todos respetando códigos. La complejidad social que adquirió nuestra especie para muchos investigadores fue clave para que nos diferenciemos y tengamos el cerebro que hoy tenemos comparado y diferente con otras especies. Parte de los investigadores piensan que la complejidad social de nuestra especie fue clave para la complejidad del cerebro humano que adquirimos. Pero también la ciencia crece por pasión y escepticismo. Y unos investigadores de Oxford hicieron un experimento porque decían, bueno, los lemures son animales muy sociales, pero no tienen el cerebro humano. Algo más que la interacción social debe haber hecho que nosotros tengamos este cerebro. E investigaron diferentes especies de chimpancés y diferentes habilidades cognitivas. Y lo que encontraron es que había una correlación significativa en la capacidad de engaño de una especie de chimpancés y el grosor de la corteza cerebral. O sea, que cuanto más podían engañar las especies de chimpancés, más grosor del cerebro. Eso quiere decir que otro salto evolutivo, aunque no nos guste, fue la capacidad de engañar al otro. De hecho, los autistas, la falla principal en el autismo es que son literales, no pueden engañar. O sea, engañar es una habilidad cognitiva o mentir, como hablar, memorizar. Para eso insisten las instituciones, para contrarrestar este proceso cognitivo humano. Bueno, en Dinamarca los cerebros no son menos corruptos que en Buenos Aires. En Dinamarca hay instituciones, hay ley, hay sanción, que funcionan como anticuerpos a la conducta humana que todos tenemos de engañar al otro y de mentir. Y también de autoengañarnos. Tenemos la capacidad de autoengañarnos. De hecho, pensamos que somos más lindos de lo que somos. Pensamos que somos más inteligentes de lo que somos. Pensamos que los problemas para resolver son más fáciles de lo que la realidad presenta. Porque tenemos sesgos, nosotros construimos sesgos, esquemas mentales de los cuales voy a hablar. De hecho, los que son bastante realistas son los depresivos. Hay un realismo depresivo. O véanlo al revés. Cuando vean a alguien muy realista, sospechen si no tiene un síndrome depresivo. Porque en estos miles de años, por suerte, esto quiero darle importancia, por suerte, nosotros los seres humanos, desarrollamos un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, del tiempo. Que es automático. No llega a la conciencia. Está influido por la emoción del momento. Todos ahora tenemos una emoción. O apatía, o celos, o envidia, o ansiedad, o euforia. Todos tenemos una emoción. Porque la emoción nos hace humanos. Nosotros compartimos emociones básicas como el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la ira. Seis emociones básicas. Darwin ya describió esto con otras especies. O sea, que las emociones nos linkean, nos relacionan con nuestro pasado evolutivo. Pero también como seres humanos tenemos emociones diferentes. La culpa, el orgullo, la vergüenza, que dependen de la cultura, del entorno. No es lo mismo la culpa en México que en Terán. O el orgullo en Buenos Aires que en Vietnam. Entonces, las emociones nos hacen humanos. Las emociones nos dan color a nuestros estados mentales. Durante mucho tiempo, la gente quería sacar las emociones para pensar racionalmente. Es un error. Las emociones guían nuestra conducta. De hecho, también, no solo guían la toma de decisiones, sino que guían la memoria. Nosotros olvidamos casi todo en la vida. Si yo les pregunto a ustedes que me cuenten, cinco años de la escuela secundaria, en una hora les sobra. Cuando se enamoraron por primera vez, el primer beso, la primera defraudación amorosa. Cinco años en 30, 40 minutos. Solamente recordamos lo que nos emociona. Si yo les pregunto a ustedes a dónde estaban cuando cayeron las torres gemelas, se van a acordar a dónde estaban. ¿Qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana o el día posterior a las 5 de la tarde? La memoria son islas en océanos de olvido. Olvidamos casi todos. Y es bueno que así sea. Porque si recordaríamos todo, no podríamos aprender nada nuevo, asociarnos nada nuevo. Viviríamos 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Así que la emoción guía la conducta. La memoria, la toma de decisiones. Y la emoción nos hace humanos. Así que por suerte, en miles de años, nuestro sistema nervioso desarrolló un sistema de toma de decisiones que es automático, no consciente, influenciado por la emoción del momento, pero también influenciado por emociones previas, por aprendizajes previos y memorias previas. Porque nosotros, a medida que crecemos, vamos generando patrones mentales, esquemas mentales que nos permiten, ante una situación nueva pero similar a una anterior, actuar automáticamente. Por eso no tenemos tiempo para actuar racionalmente en la vida. Porque tomar decisiones es permanente. Yo lo estoy mirando a Pedro, o lo puedo mirar a Amy, o puedo pensar que estoy diciendo para no repetirlo y si tengo tiempo para decir lo que quiero decir. Es decir, vivimos tomando decisiones y no teníamos los elementos todo el tiempo para tomar decisiones racionales, lógicas, deliberadas. A veces usamos el sistema de toma de decisiones lógica, racional, deliberada, que requiere esfuerzo mental, pero muy pocas veces en el día. La mayor parte del día usamos un sistema de toma de decisiones automático, no consciente, basado en la emoción del momento y en experiencias, emociones y aprendizajes previos. En un contexto que cambia permanentemente. Y en esto nos diferenciamos de las computadoras. La computadora más compleja no puede tener ni la empatía, ni la intuición que tenemos los seres humanos, ni el manejo emocional, que es clave para la conducta, ni tampoco puede adaptarse una computadora al entorno que cambia permanentemente. ¿Se acuerdan del avión de Nueva York cuando salió del aeropuerto y a los 10 minutos no tenía más motores y aterrizó en el río Hudson? Se salvaron, esas 155 personas se salvaron porque el que manejaba el avión era un ser humano. Si hubiese sido un piloto automático y una computadora se hubiesen muertos todos porque la computadora no se hubiese adaptado al contexto que cambió rápidamente. Así que la mayor parte de nuestra historia, nuestra vida, en nuestros momentos, vivimos en piloto automático. Tomamos decisiones no conscientes, guiada por la emoción del momento, por experiencias previas, aprendizajes previos, esquema mental que construimos día a día. Por ejemplo, vamos manejando de nuestro trabajo a nuestra casa y en el momento que estamos manejando pensamos en otra cosa, totalmente diferente, una música o un problema que tenemos y llegamos a casa. ¿Cómo nos chocamos? Porque manejamos tantas veces que fueron creando esquemas mentales que nos facilitan la idea de usar recursos energéticos cerebrales para pensar racionalmente. Pensamos racionalmente cuando aparece un camión y tenemos que parar. Pero así vivimos. Y no solo en actos motores como manejar, sino en ideologías, en pensamientos, en liderazgo. Pensamos con esquemas mentales y tenemos que tratar de salir de esos esquemas mentales porque nuestra tendencia, sobre todo cuando estamos estresados, es pensar con el sistema automático, no con el sistema racional. Les cuento un experimento rápido de jueces. Mil casos estudiados a lo largo de años en diferentes lugares de gente que había cometido el mismo delito y estuvo presa la misma cantidad de tiempo. Todos pedían el sobreseguimiento. A algunos lo liberaban los jueces y a otros no. Diferentes jueces, diferente momento, diferente lugar. Pero era el mismo delito y mismo tiempo de presos. ¿Por qué algunos lo liberaban y a otros no? ¿Vieron todas las variables? ¿Saben qué eran? A las 9 de la mañana, cuando los jueces habían desayunado, estaban descansados porque no habían trabajado, a la mayoría los liberaban. A las 11 y media de la mañana, antes de comer, después de 4 horas de trabajo, con hambre, todos adentro. Así funcionamos. Cuando estamos estresados, usamos el sistema automático, no el racional deliberado. Obviamente que tenemos un sistema racional, lógico, deliberado, pero eso requiere esfuerzo mental y requiere recursos cognitivos. Nosotros no tenemos recursos cognitivos todo el tiempo. De hecho, lo vemos en el multitasking. La multitarea está bien, es hacer muchas tareas, una por vez. Pero lo que hacemos en la vida moderna no es multitarea, está switching, es cambio de tarea rápida. Y eso nos agota. Sábado a la tarde, están en su finca, en su casa, descansando, se ponen con celular, Twitter, Facebook, Internet, Diario 1, Diario 2, y están agotados a la media hora. Y si no hice nada, ¿cómo que no hice nada? Hubo una depresión de recursos mentales, de recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son limitados. Nosotros necesitamos recursos cognitivos para pensar racionalmente. También, más allá del sistema automático y el sistema racional de toma de decisiones, la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, de club, de política, de barrio, de familia, influyen en la manera que pensamos, sentimos, que decidimos. Y las sociedades en que vivimos, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Por eso, hay que tener una lucha permanente para pasar del sistema automático, que no requiere fuerza mental, que no llega a la conciencia, que está basada en emociones, al sistema racional, lógico, deliberado. Pero eso no es fácil, hay que estar atento. La ciencia, la neurociencia, no sabe muy bien cómo emerge la creatividad en el cerebro. Aunque hay cursos de creatividad, hay libros de creatividad, la verdad que los que son creativos son los que hacen los cursos y los libros, porque todavía no sabemos cómo se genera la creatividad en el cerebro. Lo que sí sabemos desde la ciencia es en qué contexto aumenta la aparición del proceso creativo. Y también sabemos que todos tenemos la potencialidad creativa, todo cerebro humano, bien nutrido, bien estimulado, tiene la potencialidad creativa. Pero muchos no usamos esa potencialidad y no trabajamos para ser creativos. El primer paso para ser creativos se llama preparación. Yo la semana que viene voy a Buenos Aires y voy a tener pacientes neurológicos, complicados. Porque soy un neurólogo conocido en la Argentina y llegan pacientes muy complicados. Y lo han visto algunos colegos que no saben el diagnóstico. Si yo no tuviera décadas de neurólogo, yo no podría empezar a ver qué tiene ese paciente. Tiene fiebre, se le duerme el pie, B doble. Si yo no tuviera preparación como neurólogo, décadas de neurólogo, no podría empezar a preguntar qué tiene. Luego el diagnóstico, que es un proceso creativo porque es difícil, requiere que además de preparación, yo tenga incubación. Que yo piense en qué tiene ese paciente, porque además hubo médicos tan talentosos y formados como yo que no saben qué tiene. Entonces, ¿por qué voy a saber yo? Por más que sea neurólogo. Tengo que concentrarme, buscar en la librería, en internet, asociar, concentrarme con pasión en el dilema. Se llama incubación. Y eso es importante porque este periodo de incubación correlaciona más con creatividad que el IQ, que el coeficiente intelectual. Si todos nosotros estamos en un IQ normal, estar abajo, arriba, no correlaciona con creatividad. Pero sí esta pasión, incubación en el dilema específico. Luego hay que relajarnos. Hay que dormir, estar en la playa, entre dormidos, caminar. Porque cuando el cerebro está en off, cuando está apagado el cerebro, procesa información que adquirimos. El cerebro trabaja mucho cuando no hace nada. Por eso Google da 20% del tiempo para no hacer nada, porque son inteligentes. Saben que en ese momento, que el cerebro está en off, aparece el momento eureka o creativo. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y además hay que estar preparado para equivocarse. Y esto es muy importante, porque tenemos enemigos. La educación formal estigmatiza el error. Las empresas estigmatizan el error. La sociedad estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. Hay que equivocarse. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del iPad y del iPhone. Galileo se equivocó acerca de la velocidad de la luz. Y además, hay que vivir en un contexto creativo. Generar un contexto creativo. ¿Por qué Israel, un desierto, un país que es un desierto, en un contexto bélico, tiene un ecosistema del conocimiento único? ¿Por qué Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford son las mejores universidades del mundo? Si tienen las mismas paredes, los mismos micrófonos, los mismos sacos, los profesores, que la Universidad 250 en el ranking. Porque de 10 personas en Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, 10 quieren cambiar el mundo. En la Universidad 250 en el ranking, de 10 personas, solamente una quiere cambiar el mundo, con suerte. Y los otros 9 quieren un título o un trabajito por su universidad. El contexto creativo es muy importante. Le doy ejemplos. Paul McCartney escribió Yesterday, la melodía de Yesterday, la soñó. Se levantó y la escribió. Si nosotros, estaba en un periodo off cuando dormía, pero si nosotros, o yo, por ejemplo, que no soy músico, por más que duerma todo el día y todos los años, nunca voy a pensar Yesterday, porque no soy músico, no tengo preparación. Además, Paul McCartney tuvo un periodo de incubación. Estaba por semanas pensando en esa melodía que no salía. Se fue a dormir y salió un momento de eureka. Que Cule, un físico alemán, estaba obsesionado con la molécula de benzeno, con la estructura de la molécula de benzeno. Fue a dormir y soñó que dos serpientes se roscaban. Dijo, debe ser de esta manera, tridimensional, y es así. Si nosotros soñamos con dos serpientes, no vamos a relacionar ni descubrir la estructura de la molécula de benzeno. Bueno, que Cule era físico, tenía preparación, y además tenía el periodo de incubación, estaba obsesionado con la estructura de la molécula de benzeno. Descansó y ahí apareció el momento de eureka. El cerebro es un órgano que está en permanente aprendizaje y en permanente cambio. Esta charla le está cambiando el cerebro, aunque no les guste. Las conexiones neuronales de ustedes están cambiando. Y mi cerebro está cambiando. Cada experiencia cambia permanentemente el cerebro. Pero a su vez el cerebro utiliza una estrategia para ahorrar energía. Que es, ante escenarios iguales a los vividos, actuamos con esquemas mentales, con sesgos mentales, con patrones mentales, para no tener que racionalizar ese estado. Y ahí vienen muchos de los errores que tenemos nosotros en la empresa, como líderes, en cualquier actividad. Porque hay dos tipos de problemas para la toma de decisiones humanas. Nosotros fallamos básicamente en la toma de decisiones cuando tenemos pérdida de motivación. Cuando no hay motivación, solemos tener déficit en la toma de decisiones. Y por los sesgos, por estos esquemas mentales. Sesgos de optimismo o sesgo a lo que es porque una persona hace bien algo va a hacer bien otras cosas. Entonces tenemos que tener bien presente que nosotros tenemos sesgos. Y muchas veces tenemos que confiar en las intuiciones. Muchas veces no. Es difícil saber cuándo confiar y cuándo no. Yo, por ejemplo, cuando estoy... Yo dirijo una universidad, dirijo institutos de investigación, institutos médicos. Y cuando estoy... Yo soy bastante confiado en mí mismo, pero cuando tengo que tomar una decisión importante, bajo los decibeles, porque sé que mis prejuicios, mis sesgos y mis emociones pueden influenciar una toma de decisiones. Es muy difícil pasar del sistema automático, intuitivo, que muchas veces es bueno. Pero tenemos que tratar de ser un poco más racionales. Pero somos mucho más emocionales de lo que pensamos. Nosotros nos gusta pensarnos que somos seres racionales. Mentira. Los líderes deciden ir a la guerra y luego la explican. Funcionamos así. Ustedes creen que ustedes eligen a los asistentes por el currículum. Los justifican por el currículum. Hizo un gran curso de Excel. Es una competencia que tenemos. Pero crean que la ciencia sabe bastante que funcionamos en forma automática con esquemas mentales que nos hacen sentir confortables, que nos hacen ahorrar energía. Hubo un trabajo en Science, que quizás es la revista más importante de ciencia con Nature, que estudió cómo el conocimiento actual se produce en equipo. Ya no hay más Einstein, Pasteur. Hoy el conocimiento es colectivo. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Si estas cuatro personas logran una dinámica positiva de trabajo, el IQ del grupo va a ser mucho más que la suma del IQ individual, del coeficiente intelectual. Otra cosa que quiero decir, la ciencia no puede medir toda la inteligencia. Solo puede medir el coeficiente intelectual, que no representa para nada la complejidad de la inteligencia humana. Líderes que cambiaron países quizás no podían resolver un cálculo matemático, pero entendieron la sociedad, imaginaron un futuro. El liderazgo, por ejemplo, no se correlaciona con el coeficiente intelectual. Cuando yo vivía en Cambridge, había dos matemáticos con rasgos autistas que habían ganado el equivalente al premio Nobel de matemática. Simon Baron Cohen, un psiquiatra de Cambridge, les puso fotos de miradas de las caras con emociones. Las miradas de las caras tenían emociones, alegría, tristeza. Y estos matemáticos, que eran brillantes en matemática, los mejores del mundo, no podían reconocer la mirada de la cara. Menos mal que esos matemáticos no dirigían la universidad de Cambridge, porque se hubiese fundido la universidad. El rector de la universidad, quizás no sabía matemática, pero sabía ir a Londres a pedir plata, hacía comida de fundraising, inspiraba a los estudiantes para seguir en Cambridge, competía con Oxford. El liderazgo no requiere muchas veces coeficiente intelectual alto. Por eso, cuando uno dice, soy más inteligente que mi jefe, sí, seguramente, en términos de coeficiente intelectual. Pero el jefe tiene que mirar cosas que la persona con alto IQ no ve. Se estudió que los equipos que funcionan bien para algo suelen funcionar bien para tareas diferentes. Y los equipos que funcionan mal para algo suelen funcionar mal para tareas diferentes. Cuando un equipo funciona bien, que se vaya a una persona por el manejo emocional es complicado. Así que hay que cuidar a los equipos que funcionan bien, porque la ida de una persona puede complicar la dinámica de ese equipo que funciona bien, y que funciona bien para diferentes tareas. Se estudió también que el conocimiento hoy, tanto en las ciencias duras, matemática, ingeniería, como física, como en ciencias humanísticas, se genera colectivamente. Uno es una construcción colectiva. Yo estoy acá hablando con esta seguridad, porque tengo 200 investigadores en Buenos Aires colaborando con las mejores universidades, tengo mi secretaria que me ordena mi vida, mi familia que me da contención emocional. Sería un tonto pensar que yo estoy acá por mí mismo. Somos todos una construcción colectiva. Ahora, se estudió también cuáles son los factores que predicen el éxito de un equipo. Y básicamente hay tres factores que predicen el éxito de un equipo. El primer factor, que los miembros del equipo, los cuatro miembros del equipo, tengan alto índice de empatía. ¿Qué es la empatía en términos neurocientíficos? Es la capacidad de imaginar qué siente el otro, o incluso de sentir qué siente el otro. Cuando los miembros del equipo tienen altos grados de empatía, el equipo tiene más chances de funcionar bien. Segundo factor, de predicción de éxito de un equipo. Que no haya una voz dominante, que haya varias voces dominantes. Un poco en relación con lo que decía Amy Paz. Ya, el líder, sábelo todo, el equipo tiene que tener varias voces dominantes. Tiene que haber un líder. El líder tiene que ser el director de orquesta. Pero el líder moderno no es el carismático, autoritario, feudal, sábelo todo. Es el que ausculta el grupo. Es que representa el grupo. Es que saca lo mejor del grupo. Y además el líder tiene que tener la característica de imaginar el futuro. No hay liderazgo sin imaginar el futuro. Pero tampoco hay liderazgo sin que el líder esté dispuesto a abandonar su pasado y su confort y su comodidad. y sin que se genere el network. Pero tiene que haber varias voces dominantes en los equipos. Y el tercer factor que predice éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. La presencia de mujeres en los equipos predice también el éxito y se cree porque la mujer tiene un proceso empático y emocional diferente al varón que le da un beneficio al equipo. Así que, para terminar, ahora sí, quiero decirles que la neurociencia no viene a reemplazar nada. No viene a reemplazar la economía, la educación, la filosofía, el derecho. Pero es una rama de la ciencia que estudia el cerebro y la neurociencia cognitiva, que es mi área, es una área de la ciencia que estudia la mente. Cómo funciona la mente. Hemos avanzado bastante en esto. Y la idea, el futuro de la neurociencia va a ser tender puentes con la educación, va a ser tender puentes con la filosofía, con la economía, con el derecho, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Entonces, es lógico que la ciencia de la mente tenga algo para decir y para colaborar en diferentes dominios. También, para terminar, les quiero decir cómo el entorno nos condiciona. La ciencia de la mente se pregunta quién decide. Hay muchos científicos que piensan que somos totalmente racionales. La minoría. Muchos piensan que somos totalmente emocionales, que no tenemos libre albedrío, que actuamos en reflejo al entorno. Esto no es tan débil. Les cuento un experimento. En Alemania, el 12% de la gente dona los órganos post-mortem. En Austria, 100% de la gente dona los órganos post-mortem. Rarísimo. Son países culturalmente iguales, vecinos, la misma lengua. ¿Por qué en un país nadie dona órganos post-mortem y en otro todos? ¿Saben por qué? Cuando sacan la licencia de conducir en Alemania, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, va a donar los órganos. Nadie marca, nadie dona. En Austria, para sacar la licencia de conducir, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Nadie marca, todos donan. O sea, la gente en las dos situaciones no hace nada. Lo que cambia es el entorno que influye en la toma de decisiones. Esa gente no decidió donar los órganos. O sea, que tampoco es tan débil el concepto que muchas veces no tenemos libre albedrío. Pero lo que pensamos la mayoría de los científicos es que vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático, no tenemos libre albedrío. Y a veces aparece la conciencia. Como poder de veto. Es como cuando estamos manejando automáticamente y aparece un camión y la conciencia nos hace frenar y evitar el choque. Pero vivimos sin libre albedrío. Y para terminar, un cuento. Que esto no le pasa en México ni en Argentina, no le pasa acá, pero en Argentina pasa, y en otros países. Hay un matrimonio con tres hijos, buenos salarios, no hay cuestionamiento sobre el matrimonio, nadie piensa mucho en eso, pero funciona bien. No pasa en México. Igual quiere ser tranquilo que acá no pasa. Ese matrimonio va a una fiesta y en la fiesta a uno de los dos le atrae a otra persona que no es su pareja. Igual no pasa acá en México, quédese tranquilo. ¿Quién decide ahí? Porque la verdad que es mucho lío divorciarse, engañar a la pareja, los hijos. Pero, ¿quién decide? Porque si fuéramos racionales, no habría divorcio, no gustaría apasionadamente siempre nuestra pareja. ¿Quién decide? O sea que, la neurociencia da evidencia de que decidimos con quién vivir, pero no de quién enamorarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.